Con los recursos que se generaron en la Expo Pérez de León 2016, la Asociación de Caballistas del Sur hizo la remodelación del salón principal del campo de exposiciones. En este lugar se invirtieron alrededor de 13 millones de colones. Sí, nosotros como Acasur este año, mis cuatro años en la Expo, mis primeros tres años fueron como comisión municipal y el último año fue como Asociación de Caballistas con un convenio que teníamos que remodelar el salón del frente de la Expo. Ese salón se le metió alrededor de 13 millones, está totalmente remodelado y es de la municipalidad. ¿Qué trabajos hicieron ahí? Se le cambió todo el techo, se le cambió el piso, se le puso cerámica, hicieron el brazo a las cocinas, se hizo un servicio 7600 nuevo, fue una remodelación bastante grande. El espacio es muy utilizado para la realización de diferentes actividades. Ese salón fue la recomendación de la municipalidad, es un salón muy útil que se usa para eventos de la municipalidad y a todo público, inclusive pueden rentarlo en la municipalidad y es de gran utilidad, inclusive para la misma Expo es de gran utilidad ese salón. Desde que Acasur está al frente de la organización se lucha por la inversión en obras dentro del lugar. Con recursos que se rellenaron de la misma fiesta a inicios de este año, se construyó una acera en la parte externa del campo ferial ubicado en Daniel Flores. Está ubicada al costado norte y comprende desde la entrada principal de la carretera interamericana Sur hasta calle La Trocha. En esa hora se invirtieron alrededor de 20 millones de colones. La intención es que las personas la utilicen y puedan transitar sin problemas por el sector. Asimismo se llevó a cabo el asfaltado al interno del campo. Bueno, nuestro objetivo principalmente de mi persona, siempre he dicho la plata de la Expo se debe quedar en la Expo. Nosotros durante muchos años la Expo nunca le metieron nada, todo el mundo lo sabemos en el cantón. En estos cuatro años que nosotros hemos estado ahí, se han hecho los pavimentos, se ha hecho la batería sanitaria y esta vez se remodeló ese salón. O sea, creo que para uno es muy importante hacer obras en el cantón, que queden ahí, que se vean palpables y que se diga que ahí estuvo Acasur y que hizo algo por el cantón y por la Expo. En Acasur afirman que ellos están en la disposición de seguir colaborando con la organización. Sin embargo, está en manos de la nueva administración y del Consejo Municipal la decisión final. Y lástima porque sí, como le decía yo al nuevo alcalde, a nosotros nos aprueban la Expo el 16 de diciembre del año pasado. Ya se estaba yendo diciembre, teníamos un mes para organizar un evento tan grande y solo Dios sabe cómo tiene que hacer uno para un mes montar un evento tan grande y que no sea un fracaso, ¿verdad? Con todo lo que conlleva. Esperemos que este nuevo gobierno asigne esa comisión lo antes posible para que tenga más éxito todavía que nosotros, porque depende mucho del tiempo. Pero en realidad la Expo PZ es un evento que conlleva muchas cosas, no es solo deportes, eventos taurinos, el tope, o sea, los chinameros que hay que tener mucho cuidado para que no tengan pérdidas, los eventos que ahí se realicen. Entonces creo que este nuevo gobierno local debe lo antes posible tomar una decisión de qué hacer con la Expo, a quién mandar ahí y a realizar la Expo 2017. En este momento el campo frial se encuentra cerrado y por el momento no se tienen detalles de lo que será la Expo Pérez de León 2017 hasta que se nombre el nuevo grupo organizador.